Ahora sí, damos comienzo, le estamos dando la bienvenida a Fanny Malvárez, psicóloga, trabaja en la Policlínica Vigía, la ciudad de Maldonado. Tuve el gusto de trabajar un tiempo con ella cuando yo estaba en la dirección de la especialización de la residencia, así que fue un gusto y es un gusto muy grande volvernos a encontrar desde otro lugar. Y por otro lado, que teníamos a Emiliano como becario de Maldonado y que estaba transitando también su practicantado, y entonces la riqueza de la combinación, que creo que es el producto de todo esto de Fanny y Emiliano, que nos van a dar este producto con respecto a la salud mental de los trabajadores y trabajadoras de la salud en tiempos de crisis, en tiempo de COVID, y que para nosotros es una riqueza muy grande porque, yo no sé si tú estás enterada, Ani, que Zapa, que es este servicio, se va a hacer cargo también del apoyo a los equipos de CTI que hace. Entonces para nosotros también lo que ustedes nos aportan es un insumo muy importante y muy rico el intercambio posible con ustedes. Bueno, yo también por mi parte quería agradecer la presencia de ambos aquí, y realmente cuando Emiliano nos invitó y luego a la presentación que hicieron anteriormente allá en Maldonado, y que luego nos pasó el video, la grabación y nos pareció de excelencia y nos pareció justamente muy importante de que la conociésemos todos nosotros porque era un insumo importante para conocer qué pasaba con el personal de salud en esta época de COVID-19 y bueno, ni que decir que estaría buenísimo poder continuarla, por un lado, en este nuevo escenario de la pandemia tan diferente en tanto en lo cualitativo como quizás también en lo cualitativo habría que pensar también en la proyección ahora y a futuro. Y bueno, y brevemente voy a presentar a ambos, bueno, y es un orgullo también contar con tu presencia Fanny y con Emiliano desde otro lugar, conociendo también sus condiciones de investigador, que tanto nos va a ser también de mucha utilidad en el servicio. Así que les agradecemos a los dos la presencia, y muchas gracias Fanny por haber cambiado el horario, quizás sé que no te venía bien, pero nosotros teníamos un horario institucional que no podíamos cambiar. Bueno, la licenciada Fanny Malvarez es licenciada psicóloga, agresada de la UDELAR, docente en el Instituto Universitario Francisco de Asís. Es licenciada, como dijo Julia, psicóloga, Nacer, RAP, Maldonado, en las Policlínicas Vigía y Bagnario, Buenos Aires, desde el 2013. Es referente del programa de residencia y practicantado, desde el 2014, y referente de salud sexual y reproductiva, coordinadora de psicólogos de la RAP de Maldonado, licenciada en psicología en SEM, y otras cuestiones que vamos a abreviar, Fanny, nos vas a tener que disculpar. Y Emiliano tiene muy buenas referencias, acá adentro, pero además es estudiante de psicología en la facultad, está en proceso de elaboración de su trabajo final de grado, es integrante del programa practicantado 2020 en la Policlínica Vigía y Bagnario, Buenos Aires, de la RAP Maldonado, y bueno, hay algunas actividades que ha hecho y acá es un puntal como becario en el SAP. Bueno, ya presentados, Fanny y Emiliano los dejo para que desarrollen su presentación y nos encantará hacer un intercambio posterior con ustedes. Bueno, bienvenidos al SAP. Bueno, muchas gracias. Yo también estoy por supuesto muy agradecida a Emiliano por este nexo que ha hecho también desde su lugar, con el SAP. Agradecemos obviamente a Julia y a ti Rosa por este espacio. Bueno, considero que uno de los objetivos de este trabajo es dar la discusión, como van a ver en la presentación. Entonces, necesitamos replicar esta experiencia de investigación, por lo menos una forma de ir viendo qué pasa con nosotros, con los trabajadores del área de la salud, en este tiempo tan especial, no de crisis. Pero bueno, es fundamental que aquello que se trabaja y aquello que se investiga sea después volcado a la sociedad y específicamente al sector salud. Así que bueno, muchas gracias a los tres. Muchísimas gracias al SAP por esta oportunidad de presentar el trabajo, a Rosa, a Julia, a mis compañeras de administración también, que me estuvieron dando una mano, al equipo docente, y bueno, a todos los participantes también que tenemos a los psicoterapeutas externos del servicio y a los estudiantes. Y a ti, Fanny, también, por poder participar y bueno, también por tu compromiso con estos trabajos, que esta investigación es una muestra de una serie de trabajos que se desarrollaron en un contexto de muchos cambios en los servicios de salud, sobre todo entre abril y mayo, que fue cuando se estaba iniciando la pandemia, y fue todo muy sorpresivo. Y les voy a compartir la presentación. Bueno, este es el proyecto de investigación que realizamos con Fanny, y también tuvimos la colaboración de la doctora en Medicina Familiar y Comunitaria, Alejandra Paulo, que ya estuvo en el cargo de dirección de la Policlínica Balneario de Buenos Aires, y ahora es la referente COVID de la región este. Y también con la ayuda de la socióloga Angélica Vitale, que es docente de la Facultad de Ciencia y también es investigadora, y nos dio un gran apoyo en la sistematización de la información. Salud mental en trabajadores de la salud en tiempos de crisis, es un trabajo que hicimos luego del 13 de marzo, que fue declarada la pandemia, se tuvieron que suspender muchas actividades y reorganizar todo lo que concernía a las consultas y a los trabajos de equipo, entonces se planteó hacer una investigación con el personal de la salud, que ahora Fanny nos va a introducir. Bien, un poco para introducir y agregar un poco más de lo que tú empezaste a decir, Emiliano, ¿me escuchan? Lo que vamos a pedir es que se apaguen los micrófonos, por favor, se cierren mejor. Bien, para agregar lo que estabas diciendo, Emiliano, que justamente tras el anuncio del 13 de marzo del Ejecutivo de la Presidencia, el sistema de salud tuvo que atender la alerta sanitaria, desplegando algunas estrategias de contención para evitar la propagación del virus. y los diseñamientos del Ministerio de Salud Pública exigieron a los servicios de salud una respuesta que, bueno, puso en una situación bastante particular a todos los servicios, dada el anuncio con tanta rapidez, o sea, fue el anuncio, fue un viernes, y el lunes nosotros, por lo menos en el servicio, tuvimos que suspender todas las agendas. Entonces, bueno, eso implicó un cambio abrupto de la cotidianidad de los servicios, ¿verdad? Que, bueno, puso en jaque sus funcionamientos y sus estructuras. Lo que percibimos en ese momento, Emiliano y yo, él empezó en febrero, y esto fue en marzo, o sea, que, bueno, vaya experiencia la que tuvo que vivir también Emiliano y adaptarse a las circunstancias que le tocó. Vimos que, aparte, bueno, del elemento de evitar la propagación del virus y a lo que se estaba apuntado en todos los servicios, veíamos también que se ponía en riesgo no atender otras situaciones que venían, que se vienen dando respuestas del servicio de salud, y que, bueno, podían quedar invisibilizados algunos temas o situaciones de los pacientes, de los usuarios de los servicios, y en ese sentido es que la moderna social con vigencia de salud mental ante atención COVID-19 en ese mismo mes, ¿verdad? Bien, ahí lo está exponiendo. Entonces, uno de los objetivos que se planteaba en este trabajo, en este documento, era abordar estrategias de cuidado y autocuidado de los trabajadores de la salud, de manera organizada y autospeccionada, favoreciendo la accesibilidad de las instancias de intervención. Entonces, bueno, ¿por qué hacer una encuesta o una investigación en relación a la salud mental de los trabajadores? Bueno, es un poco esto, ¿no? La salud integral de los equipos, que por ese motivo, es que veíamos pertinente hacer esa indagación. ¿Sí puede ser para la diapositiva anterior? Los objetivos generales, entonces, eran indagar vivencias experimentadas por el personal de salud ante la contingencia sanitaria COVID-19 y los objetivos específicos, categorizar y sistematizar los datos recabados por la encuesta, colectivizar la información a partir del estado de situación de los trabajadores en este contexto e impulsar estrategias de cuidado del personal a partir de los datos. Bien, el marco conceptual del que partimos y la metodología de trabajo, bueno, tiene que ver con, obviamente, desde dónde nos paramos para hacer este trabajo, tomamos por un lado, desde la psicología, el psicoanálisis y de los aportes de las corrientes críticas de sociología. Es un estudio de carácter exploratorio, entonces la intención era, bueno, indagar, por lo tanto, tiene un carácter exploratorio de los efectos de la pandemia COVID-19 sobre los trabajadores de la salud y la reacomodación a dicho suceso, aplicando la técnica de la encuesta y en la que se incluyen preguntas de carácter abierto, que es la que nos va a permitir ir a la búsqueda de narrativas de los trabajadores, ¿no? Y también... ¿Puedes ir para la anterior de mí? Sí. Y descubrir también percepciones de ese colectivo y aquellas que de repente no podíamos, bueno, impensadas, ¿no? Justamente por lo exploratorio era a descubrir cuestiones que de repente no nos imaginábamos o no nos esperábamos. Bien, ahora sí, gracias, Enidia. Bien, la población objetivo de este estudio fueron los funcionarios tanto de instituciones privadas como públicas, comprendía diferentes sectores de trabajo, o sea, no solo del área asistencial, sino también administrativo, auxiliares de servicio, todos aquellos que trabajaban en las instituciones, y también los tres niveles de atención. En primer nivel, donde estaban las policlínicas, sobre todo de la red de atención primaria, los hospitales y sanatorios, y después centros más especializados. Nuestra muestra fue de 121 respuestas, en realidad se habilitó una encuesta online, desde un formulario de Google, que fue habilitada desde el 15 de abril al 31 de mayo, y las preguntas eran de carácter abiertas, después les vamos a mostrar bien cuáles fueron las categorías generales, pero se hicieron preguntas generales, y a partir de los relatos, nosotros comenzamos a construir diferentes categorías de acuerdo a lo que iba surgiendo. Bueno, la difusión fue un poco rápida, debido al evento, entonces lo que hicimos fue, a través de ACE, contactarnos con referentes, entonces más que nada fue a través de redes, y de grupos de contacto, y el método de análisis que usamos, fue de carácter cualitativo, y lo que hicimos fue, como una sola respuesta, podía tener diferentes dimensiones, o sea, por ejemplo, podían hablar sobre la reorganización del trabajo, pero también a veces venía acompañado de sentimientos, de pensamientos, o haciendo referencia a otros ámbitos, como al familiar, entonces a partir de ahí nosotros fuimos desprendiendo diferentes cuestiones, y las fuimos ordenando por categoría, entonces partimos de cuatro categorías generales, y luego fuimos construyendo categorías específicas. Bueno, justamente una de las debilidades que fue la muestra, nosotros obtuvimos en realidad pocas respuestas para lo que queríamos, pero esto también tenía que ver porque necesitamos las autorizaciones de las instituciones, y toda una serie de protocolos, y la investigación surgió en un momento abrupto, entonces también, como que no podíamos dejar que se prolongara demasiado, porque después el escenario podía cambiar, entonces para poder captar ese momento, trabajamos con las instituciones que podíamos, más que nada del ámbito público, y bueno, por eso nos quedó esa muestra. Y después, también nos hubiera gustado, como comentaba Rosa al principio, poder hacer una comparación, realizar un estudio actual para poder comparar los estados de situación de ese momento, como por ejemplo, cómo se puede estar viviendo ahora. Y después, también, podríamos haber utilizado otras técnicas para profundizar en algunos aspectos, por ejemplo, focus group, o entrevistas en profundidad. Pero lo que tiene como fortaleza este trabajo, fue el aportar a las investigaciones que se vienen desarrollando sobre los efectos psicológicos de la pandemia, sobre todo en ese momento que todavía no había muchas investigaciones, ahora sé que hay algunas que están en curso, incluso el servicio ZAPA también está contribuyendo en eso, pero en ese momento era todo muy novedoso. Y sobre todo el carácter cualitativo de la investigación, porque acá no se busca una representatividad estadística, sino lo que se busca es captar el elemento subjetivo, o sea, las vivencias que tienen los sujetos que nosotros lo vamos a desprender de los relatos, de las expresiones, que son expresiones que resuenan en un colectivo, son emergentes que surgen a partir del relato y nosotros vamos a empezar a reflejarlos en la investigación. Y después, por supuesto, que son insumos que también nos van a permitir desarrollar estrategias de cuidado para el personal de la salud. Y por supuesto que después se puedan desarrollar investigaciones a partir de estos temas. Bueno, las profesiones predominantes en este estudio fue en primer lugar enfermería, y luego medicina, y en tercer lugar psicología, digamos, fueron los sectores que más respondieron en la encuesta. Bueno, la mayoría de las respuestas se concentraron en Maldonado, si bien fuimos ambiciosos de querer abarcar todo el país, pero obviamente por cuestiones de tiempo no pudimos difundirlo tanto, pero hubieron algunas respuestas igual en otros departamentos, pero la mayoría son de Maldonado. Bueno, acá tenemos las cuatro franjas etarias que surgen en la investigación. Lo que acá se puede concluir es que aproximadamente un 70% son mayores de 40 años. esa es la franja etaria predominante. Y predomina el género femenino, que eso se va a correlacionar también con las profesiones, que son las predominantes acá, que es enfermería, medicina y psicología, donde también hay un gran porcentaje de mujeres trabajando. La mitad de los que respondieron la encuesta pertenecen al primer nivel de atención, que son las policlínicas, sobre todo las policlínicas de la red de atención primaria de ACE, que se encuentran localizadas en diferentes zonas, que trabajan con la comunidad, y después ese 35% a los hospitales y algunas respuestas pertenecientes a sanatorios. Después, como hubieron algunos servicios puntuales, como el centro diurno, Portal Amarillo, estuvo, los pusimos aparte, pero más o menos lo importante son, más que nada, el primer y el segundo nivel donde hubo una mayor recepción. en esta pregunta, si en su lugar de trabajo funcionan equipos multidisciplinarios, la mayoría dijeron que sí, o sea que existen equipos multidisciplinarios, esto también lo podemos concluir porque si la mitad son del primer nivel de atención, en las policlínicas se tiende a trabajar de forma más multidisciplinaria. digamos que de ese 55% que cuenta con equipos multidisciplinarios, un 61% participa en algún equipo multidisciplinario. Y un 62% realiza reuniones de equipo. Acá van a surgir las categorías de la investigación. La encuesta que realizamos partía de preguntas generales referidas a los cambios que percibían en el trabajo, a las expresiones afectivas, cognitivas y corporales que pudieran experimentar, sin dar lugar a ninguna. Directamente formulamos esta pregunta. Después, si situó, si repercutió en el ámbito familiar y de qué manera, y después otras manifestaciones fue un agregado opcional que pusimos por si querían aportar algún dato más. A partir de ahí encontramos que referido a los cambios percibidos en el trabajo surgían relatos referentes a los cambios en el uso y circulación de los espacios y también a la reorganización del trabajo que se va a referir todo a lo que tiene que ver con las nuevas tareas, la rotatividad de horarios, la atención virtual y a los cambios en el relacionamiento entre compañeros y con el funcionario. Luego las expresiones emocionales que acá podrán ver que hay varias incertidumbres, miedos, ansiedad, desgaste, todo eso digamos que constituyen diferentes sentires que predominantemente fueron malestares y nosotros tratamos como de separar todo esto fueron mencionados por los funcionarios entonces tratamos como de hacer una separación entre los términos más allá de que se entiende que va acompañado el miedo va acompañado de la ansiedad con la incertidumbre pero queríamos destacar eso si bien en una parte se sensaciones positivas la gran mayoría de las expresiones eran malestares y una parte no menor tenía que ver con el ámbito familiar la sobrecarga de trabajo y las exigencias sanitarias que tienen que ver con los protocolos con el uso de los elementos de protección personal y todos los cuidados que tenían que tener eso también generó un impacto en las dinámicas familiares se observa una menor disponibilidad familiar conflictos también a nivel vincular y sobre todo un agotamiento emocional un agotamiento de trabajo que se trasladaba a la familia y también los miedos miedos persecutorios el miedo al contagio y una mínima parte que ahí dice manifestaciones positivas porque tiene que ver con aquellas expresiones que hacen referencia que podían compartir más tiempo con la familia pero la gran mayoría de los relatos tenían que ver con un malestar también que se experimentaba en el ámbito familiar y después en otras manifestaciones acá surgían preocupaciones de índole económica de índole laboral y sobre todo y algo que llamaba la atención que ellos mencionaban la necesidad de contar con un espacio donde pudieran ser escuchados ya sea un espacio para poder hablar entre compañeros sobre la situación o de que pudiera haber un mediador pero hacían referencia del autocuidado de los equipos del cuidar a los cuidadores esta fue la primera pregunta menciona algunos cambios que se hayan realizado en su lugar de trabajo a partir de la contingencia sanitaria esto es todo lo referido a los cambios en la organización del trabajo entonces surgían dos categorías cambios de infraestructura y reorganización del trabajo los cambios de infraestructura un 69% que hizo referencia a la infraestructura hablaba sobre el uso y la circulación de los espacios y acá ponemos un ejemplo de los relatos por ejemplo pacientes con sintomatología COVID-19 respiratorios que quiere decir que hubieron de este 69% hubo una parte que hacía una mención a la separación que hubo de áreas donde se asignaba un área especial para los pacientes que requerían internación acá dice separación de áreas de asistencia respiratorios no respiratorios la M que es masculino de 40 a 49 años medicina que es la profesión primer nivel la atención otro relato tenemos que dice logística de circulación de pacientes y espacio físico femenino 40 a 49 años medicina centro hospitalario sanatorio acá hacen referencia a todas aquellas restricciones que hubieron y nuevos usos del espacio y después un 31 por ciento va a ser referencia a las modificaciones que hay en el área de trabajo o sea una cosa es cómo circulo por el lugar donde la sala de espera por ejemplo los usuarios no van a poder entrar todos a la sala de espera en algunos van a ver ventanillas de atención y después todo lo que tenía que ver con mudanzas con un reacondicionamiento esta parte si bien parece como más externa esto fue algo que también estaba movilizando de alguna manera porque detrás de esto significa que tuvo que haber toda una adaptación al trabajo lo cual va a venir acompañado de estos malestares que estábamos hablando porque esto cambia también la relación con el usuario y la relación con el trabajo que es lo que va a venir a continuación la reorganización del trabajo va a ser referencia a estas categorías que ven acá donde la gran mayoría va a ser referencia a los cambios en relación a los recursos humanos eso lo vamos a ver ahora a continuación tiene que ver con las tareas y la virtualidad después los protocolos que comenzaron a surgir los cambios percibidos en el equipo de trabajo o sea la forma en cómo me relaciono con mis compañeros y cómo también ese equipo se relaciona con el usuario y bueno después en menor proporción los que hacían referencia particularmente a la modalidad de atención virtual las visitas domiciliarias que fue en algunos casos la organización que sufrió el servicio de salud mental la suspensión de actividades grupales y comunitarias y una atención presencial prioritaria ahora vamos a ir por parte cambios en relación a los recursos humanos acá tomamos algunas frases por ejemplo escasa atención presencial seguimiento telefónico o videollamada sustituyendo consulta presencial acá nosotros reflexionando porque obviamente no es cuantitativo no es que saquemos conclusiones ni podamos corroborar pero si nos da lugar a poder reflexionar y cuando se hace referencia a la escasa atención presencial acá se nombra mucho la presencialidad que no es lo mismo que si el relato hablara de virtualidad porque cuando se habla de esta escasa atención presencial se está haciendo referencia a un distanciamiento físico que va a venir a alterar la percepción con el otro o sea lo que quiere decir es que ese espacio de consulta que se daba de forma presencial ahora comienza a hacer una interacción virtual por lo tanto el otro se comienza a vivenciar de forma más lejana donde los tiempos también son más acelerados el hablar por teléfono implica un tiempo diferente que el poder hablar con la persona cara a cara y también obviamente el control que se va a tener sobre esas consultas porque van a haber interrupciones y una serie de dificultades que tienen que ver con los aparatos pero acá lo importante es eso el significante presencial como algo que se reduce como algo que se comienza a vivenciar de forma más lejana al usuario por un distanciamiento que es impuesto por esta pandemia después se implementaron las guardias que comenzaron vamos a ver en la reorganización de los servicios de salud mental que se implementaron guardias de salud mental que eso fue algo nuevo en esta pandemia y después la reorganización de tareas porque también acá hay que tener en cuenta que esto surgió de forma abrupta no es que los funcionarios contaron con un tiempo para poder adaptarse a estos cambios sino que como decía Fanny de una semana a la otra se tuvieron que reorganizar en un montón de áreas entonces por eso esta movilización que traen en este relato se puede ver bien ¿verdad? perfecto bueno las que están cuando están en viñetas significa que son las categorías que están dentro de la reorganización del trabajo modalidad de atención virtual acá lo que hace referencia en estas frases es primero al teletrabajo el teletrabajo como una nueva forma de trabajo que aparte obviamente que viene a alterar esa percepción con el otro que se encuentra más distante también tiene que ver también surgen una serie de dificultades para trabajar con el usuario porque primero no siempre se contaba con los recursos con el conocimiento también para poder manejar la tecnología y también porque no siempre se podía realizar de esta forma sobre todo cuando se quiere indagar situaciones de riesgo como la violencia o situaciones que puedan exponer a la persona que requieren justamente un abordaje más que pueda proteger al usuario entonces esto requirió toda una forma de repensar cómo se iba a proceder a qué podíamos aplicar teletrabajo y a qué no y esto hay que tener en cuenta que también si vamos a las consultas psicológicas en contextos de vulnerabilidad eso quiere decir que muchas veces se tiene que trabajar de una forma donde yo puedo indagar ciertas cosas que no las puedo indagar si la persona está en la casa entonces acá como Fanny decía se tuvo que ver todo el tema ante situaciones de violencia o ante situaciones complejas ver la posibilidad de poder tener una consulta presencial y otras consultas y poderlas trabajar de forma virtual para no saturar el servicio y cumplir con las medidas después la atención psicológica telefónica que acá como ven se crearon líneas telefónicas sobre para poder atender todas aquellas cuestiones que tenían que ver con salud mental que capaz que en algunas instituciones puede que que lo hayan creado pero en la pandemia se empezaron a generar estos dispositivos algunos marcados con algunos horarios otros tenían horarios extensivos pero la idea era que la persona así como llaman a la línea de apoyo emocional de ACE también pudieran llamar a una línea de su policlínica y pudieran ser atendidos por un psicólogo que estaba cumpliendo una guardia la atención presencial prioritaria acá tiene que ver con que no sólo se reduce la presencialidad sino que lo presencial pasa a ser para aquello que es de emergencia y acá también es algo que puede puede dar para reflexionar porque qué es lo que se consideraba de emergencia entonces porque por supuesto que salieron una serie de alineamientos que tenían que ver con embarazadas con menores de edad el primer rango con todas aquellas emergencias a nivel médico o descompensaciones pero por ejemplo hay muchas situaciones que capaz que pueden llegar a ser una emergencia entonces acá llevaba a poder replantear esto también que no siempre estaba en los lineamientos pero de la salud mental a veces ciertas cuestiones como una depresión o situaciones de violencia podían implicar una emergencia y no y no tener que llegar a una descompensación o a un intento de suicidio por ejemplo que también requería una atención inmediata y después bueno las visitas domiciliarias que en algunos casos puntuales hicieron visitas a domicilio para entregas de medicaciones y en policlínica en algunas policlínicas se hicieron seguimientos también esta categoría las protocolizaciones sanitarias es interesante lo que relatan por ejemplo la respuesta 26 que dice el pienso permanente en las rutinas diarias desde la limpieza hasta en la atención del usuario o la 101 que dice cuesta y es cansador usar el equipo de protección personal aunque se sabe que es una protección fundamental acá comienza a ver como cierto desgaste como una alerta constante también a los elementos de protección personal que si bien se perciben como necesarios y son importantes el hecho de que los recursos atencionales también pasen a estar focalizados en todo lo que tiene que ver con lo sanitario de alguna manera también va a ir acompañada de mucha ansiedad de miedos sobre todo el miedo de funcionamiento de que el miedo de que me pueda equivocar de que me olvide de ponerme alcohol o de no haber cumplido con algún protocolo porque si bien el funcionario de la salud ya tiene un cuidado sobre los agentes patógenos sobre todo en las salas asistenciales los niveles de contagio y sobre todo la información que se estaba manejando en ese momento que se desconocía el impacto que podía tener eso reforzaba los niveles de alerta y todo esto de alguna manera también agudiza todo lo que es lo obsesivo lo fóbico y lo persecutorio y después ahí pusimos bueno lo que está en naranja 10% tiene que ver con los hisopados que eso suponemos que después con el tiempo como que se fue incrementando más y el régimen de visitas que esto también trae nuevas tensiones sobre todo el funcionario con los familiares porque se comienzan a restringir más las visitas y también con el usuario que no puede ver a los familiares de la forma en la que antes se manejaba entonces todo esto son también estresores que comienzan a ver en el ambiente laboral bueno estas medidas sanitarias de alguna manera también comenzaron a cercenar todo lo que era el trabajo grupal y comunitario entonces esto hay sobre todo en el primer nivel la atención que tiene un abordaje más comunitario esto comenzó a afectar porque aparte ya habían proyectos y habían trabajos que se habían programado para todo el año entonces se tuvieron que suspender muchas actividades y después la otra categoría los cambios percibidos en el equipo de trabajo por ejemplo en la primera que dice evitar saludos que implica contacto corporal no compartir mate o por ejemplo en la 112 que dice trabajar sola en mi horario desde el día uno hasta la fecha acá lo que comenzamos a ver también este distanciamiento físico que es impuesto también de alguna manera comienza a afectar el relacionamiento entre los funcionarios el hecho de no poder el abrazo fraternal por ejemplo el compartir el mate o los encuentros pero ese encuentro que también implica lo corporal el estar cerca del otro el poder compartir un tema sin el miedo a que me pueda contagiar sin que el otro pueda constituir una amenaza para mi salud todo esto de alguna forma comienza a generar estrés y también soledad acá comienza a aparecer la soledad del funcionario donde el funcionario comienza a sentirse como más aislado donde el relacionamiento tiende a ser como más distante con el otro y obviamente que esto va a ir acompañado de angustia y después las otras frases hablan de lo que tiene que ver con las reuniones virtuales y acá es interesante porque se dan dos perspectivas por ejemplo en la 56 dice reuniones con más frecuencia con nueva modalidad por Zoom mayor solidaridad y ahí ven que dice centro hospitalario sanatorio y después en otras en la 93 dice disminución de reuniones o reuniones más breves y por Zoom primer nivel de atención obviamente que no no podemos hacer una conclusión porque necesitaríamos necesitaríamos como investigar más pero acá lo que se ve es que en el segundo nivel por ejemplo comienzan a ver el Zoom como una oportunidad de tener mayores encuentros y a veces la operativa de trabajo tiende a ser más individual y las reuniones son como más puntuales más expositivas y en el primer nivel de atención tienden a trabajar más en equipo porque es la modalidad de trabajo de trabajar en primer nivel que trabajan con situaciones multiproblemáticas trabajan de forma multidisciplinaria tienden a reunirse de forma constante y hacen dinámicas también entonces a veces es difícil poder reproducir eso a nivel virtual y acá es como que comienzan a ver la virtualidad como una reunión también más distante más breve y que de alguna manera no logra generar eso que se venía generando esa integración entre los funcionarios bueno y acá como para para hacer un pequeño gráfico de estos cambios percibidos en el equipo de trabajo lo que podemos ver por ejemplo es que hubo una reducción del trabajo en equipo también solicitaban apoyo psicológico la suspensión de las reuniones presenciales acá remarcan el tema de la presencialidad como algo que está faltando y también este acá se puede ver el tema de las reuniones virtuales que obviamente que fue lo que más incrementó pero también remarcan mucho el tema del distanciamiento acá dice distanciamiento físico era lo que aparecía en el relato pero esto va a ir muy acompañado el hecho de poder reunirme pero al mismo tiempo estamos de forma más distante que esto ahora Fanny nos va a introducir en el tema de las expresiones emocionales que va a ir acompañando todo esto cuando les preguntamos si consideran que estos cambios han sido adecuados positivos tanto para trabajadores como para usuarios la mayoría dijo que sí pero sin embargo en la misma proporción vamos a encontrar malestar de diferente índole entonces acá lo que lo que puede querer decir es que si bien fueron cambios necesarios para evitar la propagación del virus no significa que hayan sido experimentados positivamente y acá es la segunda pregunta que es describa brevemente sentimientos pensamientos sensaciones que haya registrado como efectos de la contingencia sanitaria entonces a partir de estas narrativas construimos categorías referente a expresiones afectivas cognitivas y corporales que ahora Fanny nos va a introducir bien siguiendo entonces con con esta presentación entonces acá ya iríamos más a una cuestión más de percepción desde la subjetividad ¿verdad? entonces por eso la pregunta detalla focaliza sobre los sentimientos los pensamientos y las sensaciones que vengan registrando seguimos el mismo criterio de categorías y se concluyen categorías para ordenar las dimensiones afectivas cognitivas e incorporadas y de esta pregunta lo que surge de forma bastante importante son dos términos ¿no? por un lado el término incertidumbre y el término miedos como muy presentes en las narrativas de los trabajadores al mismo tiempo se dan opciones diversas porque acá la pregunta que dice ¿en qué piensa? ¿te lo ha afectado más? y acá pueden tener la opción de marcar más de una ¿verdad? y acá van señalando lo que más aparece es el agotamiento diario ya se visualiza como les decía Emiliano esta encuesta la aplicamos y bien prácticamente comenzó la pandemia en Uruguay y la aplicación de la encuesta fue hasta mayo entonces ya vemos el agotamiento diario como una percepción en poco tiempo del cansancio ¿no? del agotamiento físico y mental sentimientos de angustia cambios de humor estados de irritabilidad dificultad para concentrarse voy a sacar el video para que se me escucha mejor en la cámara dificultad para relacionarse con los otros compañeros usuarios falta de motivación para trabajar y otras cuestiones que mencionaban también entonces el agotamiento diario y la angustia son dos aspectos que resaltan de las narrativas de los trabajadores y que se identifica como muy presente entonces por un lado tenemos una percepción de un malestar físico y conjugado con el emocional y en las expresiones libres aparecen en detalle cómo la pandemia afecta significativamente al colectivo y pone en jaque la capacidad de adaptación tanto individual como colectiva ¿no? en el marco de cambios tan abruptos que se dieron en un poco tiempo abruptos y constantes porque no fue un cambio de una y permaneció sino que eran cambios que venían desde normativas que semanalmente iban cambiando de protocolos que iban cambiando de anuncios del ministerio anuncios de ACE entonces eso generaba mucha más mucha más inquietud ¿no? en todo el personal en conclusión también me parece entonces pone en jaque la capacidad de adaptación tanto de cada uno como de forma colectiva ¿no? y bueno como respuesta a estos cambios y a esta a esta ruptura de la cotidianidad vivido como un peligro inminente ¿no? el contagio y la muerte ¿no? como algo más visible ¿no? a pesar de que bueno el personal de salud trabaja con las cuestiones de la muerte en ese contexto se hizo como presente ¿no? entonces el sistema de alerta se prolonga en el tiempo y eso genera desastres ¿no? entonces hay un estrés constante si bien por un lado como decía Miriam ahí se identifican expresiones de malestar en general también aparecen otras ¿no? que son gratificantes en el contexto laboral entonces por ejemplo algunas expresiones dicen gratificación por cómo estamos haciendo el trabajo y por tener el equipo que tenemos solidaridad compañerismo fortaleza oportunidad de aprendizaje mucho compromiso contención en el equipo de enfermería porque una de las manifestaciones de los trabajadores refería que en un momento una enfermera se sintió desbordada y fue el equipo de enfermería que la sostuvo y la contuvo entonces se visibiliza entonces a pesar de la situación que se estaba viviendo había un equipo que podía contener bien compañerismo solidaridad trabajó en equipo le plantean como fortalezas entonces acá hay fortalezas individuales y colectivas que se ponen al servicio de bueno de cuidado de cuidado del otro lo mismo que en relación a estar haciendo lo que tengo que hacer o en relación a lo vocacional o al servicio y el equipo como una sensación de pertenencia grupal genera mazos afectivos entre compañeros entonces permiten sobrellevar la crisis y al mismo tiempo identificar que esa experiencia es una oportunidad de aprendizaje y de revalorización en algún sentido es como darle un sentido a la experiencia vital en la categoría de estanciamiento bueno esto tiene relación con que cambia la cotidianidad en el área laboral pero a nivel social entonces manifiestan cómo se resiente la vida familiar o la vida cotidiana o de las amistades el no poder ver a otros familiares por aislamiento y no poder estar yo acompañándolo se vive como angustioso ¿verdad? la pérdida de contacto con los compañeros se extraña el salud de los maternos eso en el ámbito laboral también el extraño dice el contacto con los usuarios entonces también hay manifestaciones que se resiente el contacto con el con el paciente ¿verdad? aislamiento falta de contacto social depresión acá aparece una cuestión ya más específica del estado de ánimo ¿verdad? y en relación al miedo el temor al contagio bueno el temor a contagiar a llevar el virus a la casa y al resto de las amistades las amistades del trabajador es un tema que aparece de forma muy importante pongo a riesgo a mi familia miedo a contagiarme a contagiar a mi familia etcétera entonces la categoría miedo significa este un lado miedo general pero también en relación al funcionamiento y en relación al contagio ¿no? y el miedo se asocia también a la incertidumbre ¿no? entonces tenemos miedo generales miedo de funcionamiento y miedo de contagiar a familiares y allegados entonces miedo generales bueno esto incertidumbre ansiedad temor frente al incierto ¿no? es cierto como que algo que no sé qué va a pasar no hay certeza ¿no? incertidumbre temor al contagio en relación al funcionamiento bueno cuando se marca ¿no? pierden las coordenadas de trabajo que estaban como establecidas interiorizadas y eso cambia de forma radical temor a equivocarme a no cumplir los nuevos protocolos ¿no? y más en este periodo que hubo mucho cambio de protocolo ¿no? y en relación a miedos a contagiar a familiares y allegados sensación de miedo que a pesar de tener todos los cuidados pueda contagiar a mi familia angustia ante la incertidumbre temor a este posible contraste de familiares eso también aparece y es un miedo que se extiende desde el ámbito del trabajo a otros campos ¿no? de la vida entonces el miedo en relación al funcionamiento tiene que ver con la incertidumbre que bueno que deja al trabajador incapaz de identificar ¿no? si se está haciendo bien o no la tarea acá en relación a afectación de los equipos dice la idea de que estamos solos sin el apoyo guía de las autoridades sobrecarga se desdilijó mi especialidad desigualdad miedo colectivo cansancio general de los equipos ¿no? entonces las expresiones de soledad aparece también como como un malestar ¿verdad? y refuerza la sensación de inseguridad no malestar solo más insegura seguramente me siento porque no tengo alguien que me haga como referencia ¿no? y genera como duda de si estoy haciendo bien o no el trabajo y el no identificar referentes que respondieran de forma clara también deja al trabajador muy solo desde su área cotidiana de trabajo así como de las autoridades ¿verdad? no tenían a quien como preguntar o alguien que estuviera de repente allí para responder cuando necesitaban una respuesta más clara y en relación a la sobrecarga laboral también porque hubo gente que manifestó que se sentía como cierta injusticia porque los que trabajan y responden son las dos que más se sobrecargan y otras personas consideraban que no trabajaban al mismo nivel se visualiza como una injusticia y como una mala distribución de tareas inclusive una manifestación de bueno que se desdibuja la profesión o sea pierden las coordenadas de su disciplina también la pregunta que dice si ha planteado solicitar atención en salud mental a partir de los efectos en la crisis sanitaria bueno esta es una pregunta que nos toca a nosotros como trabajadores del área de la salud mental y bueno a pesar de todas las manifestaciones de malestar que fueron surgiendo solo una tercera parte se plantea esa posibilidad y a su vez una tercera parte identifica la existencia de un servicio de salud mental para el personal en su lugar de trabajo y al mismo tiempo vemos que el personal percibe que se ve afectado su desempeño laboral y sus vínculos extralaborales entonces nos preguntamos qué pasa que a pesar de identificar estas dificultades y teniendo los servicios de atención de salud mental accesibles tanto en su lugar de trabajo como fuera los trabajadores no solicitan la ayuda en la pregunta siente que esta crisis sanitaria está repercutiendo en sus relaciones familiares sí vemos un 50% un poco ¿no? y un 12 y un 6 mayormente sí mucho ¿no? entonces vemos que que la que la crisis invade si bien se percibe en el ámbito laboral como un lugar poco ¿verdad? se traslada y tiñe todo lo demás ¿no? entonces en el ámbito familiar expresan una afectación en el relacionamiento con nosotros lo que lo que puede dar respuesta como una respuesta a la crisis sanitaria desborda en la lucha laboral entonces es como tiñe y derrama los efectos en la en la familia o en otros lugares ¿no? y por un lado las medidas de distanciamiento físico que cortan toda actividad social y familiar van afectando las rutinas cotidianas previas a la emergencia y altera de alguna manera las actividades de ocio y de recreación y mencionan también la menor disponibilidad afectiva por la sobrecarga laboral así como temores incertidumbres tensiones irritabilidad lo de la menor disponibilidad familiar que lo pusimos como una categoría bueno como que estoy tan pendiente del trabajo que no estoy disponible aunque pueda estar presente físicamente no estoy disponible aquí para mi familia lo visualiza un nuevo psicólogo específicamente viva el contagio bueno ya lo habíamos planteado el desgaste por medidas sanitarias y el distanciamiento también como categorías que fuimos viendo la sobrecarga laboral me siento ausente por momentos a los temores a los temas familiares pensando en cómo llevar a compañeros y usuarios hasta que mi familia me lo hace notar entonces cómo se visualiza en esta narrativa esto de cómo el llevarme el trabajo a casa mentalmente estoy tan preocupada por ese tema que invade mi vida familiar y me invade mi vida plena no tengo tiempo para nada cada vez hay más exigencias esto habla de mi sobrecarga y sigo pensando y angustiada por el trabajo de llegar a casa entonces aparece la angustia y estar pensando constantemente sobre el COVID alejamiento irritabilidad en relación a las dificultades militares la atención mayor irritabilidad y desorganización dice acá también las tareas de la casa mal humor y agresividad son como elementos que aparecen afectando lo vincular en el ámbito familiar y en relación a sensaciones positivas acá dice debido a la reorientación de los servicios y a la organización horaria de la actividad asistencial un buen tiempo para compartir el ámbito familiar que esta fue una bueno que alguna lo plantea como una oportunidad para estar más en casa pero en general lo que más se observa es que ese es todo otro ¿verdad? Bien y pusimos también una una opcional de bueno de repente temas que no que no preguntas que no o temas que no aparecían en el resto de la encuesta bueno tenía la oportunidad de plantearla acá y pusimos otras preocupaciones otra categoría el tema económico preocupa mucho también acá hay un reclamo en relación a las licencias de los funcionarios ¿no? es que no se les notaba la licencia ya probablemente por la falta de recursos que pudieran dar por la suplencia otra manifestación dice sería muy importante que pudiéramos contar con todos los recursos o sea se les está pidiendo la institución licencias y más recursos para dar cumplimiento a las normativas ¿verdad? y bueno una cuestión económica también y en relación a la autocridad de los equipos bueno es indispensable contar en los lugares de trabajo espacio para el personal para ahorrar la salud mental otra manifestación dice falta de respuestas hacia cuestionamientos soledad de los equipos acá se repite el tema de la soledad creo que estaría bueno armar reuniones de equipos virtuales y grupos de trabajo para hablar la realidad de cada uno de los integrantes del equipo bueno acá específicamente se está pidiendo un espacio para hablar y escuchar y sentir qué le pasa al otro ¿no? apoyo a funcionarios cuidar al cuidador hay falta de organizaciones y se sobrecarga a los trabajadores que repriman más aquí aparece el tema de la exigencia para los que rinden más a los que de repente no se les pide y una que bueno consideramos como una reflexión dice como efecto que contrarresta las limitaciones de la situación actual encuentro una oportunidad para el fortalecimiento de sistematización y investigación de producción académica como bueno lo vemos como una reflexión importante en relación a la triste ¿verdad? este nos parece importante señalar que bueno el tema del cuidado y el autocuidado de los equipos es fundamental contamos con trabajos ¿no? que hablan de esta necesidad en el tema de la atención hay que... perdón Fanny es odioso este rol pero lamentablemente estamos en las 3 y cuarto la actividad es hasta las 3 y media yo no sé si con Emiliano pudí no sé si lo conversamos pero no podemos podemos un poquito más pero por la sala que tenemos y eso y yo te pediría si se podría redondear para que pueda haber un intercambio con el público bueno yo creo que estamos terminando este disculpa pero es odioso es odioso es odioso más remedio que hacerlo se nos pasó volante bueno que valoramos esto el registro la sistematización en la investigación como herramientas para poder pensar en estrategias y dispositivos para trabajar en los servicios bien lo que nos parece importante es poner el anterior en mí señalar lo de la sobrecarga laboral la sensación de falta de apoyo de las instituciones nos planteamos si en algunas cosas no hay como una negación del sufrimiento por esto de las exigencias no de las exigencias a veces pensamos que dificulta la capacidad de autocuidado y de registrar el malestar a veces o registrar hasta dónde puedo ir y hasta dónde no y un término que nos parece importante de Hank es filósofo coreano que habla de la autoexplotación del trabajador y a veces el mismo sujeto se autoimpone exigencias más allá de lo normal y el teletrabajo y el empleo y la sobrecarga laboral también afectan obviamente a la salud de los trabajadores entonces bueno pensamos que hay que priorizar estrategias de cuidado para el personal que lamentablemente siempre están como estamos como veces por fuera somos los que damos el servicio de salud pero no pensamos en nuestra salud bien por ahí voy terminando bueno y a mí me gusta mucho TUTE y bueno me parece que esta imagen dice algo en relación a las crisis y parece que no salimos de una como entramos en otra o vivimos en crisis todo el tiempo bien bueno este excelente la presentación da para muchísimo para reflexionar y es increíble todo lo que pudieron las áreas que pudieron investigar que han cubierto realmente inclusive hasta hasta una esto último como termina priorizar las estrategias de cuidado del personal de salud como una recomendación realmente excelente felicitaciones pero no sé Julia si tú querés hacer alguna intervención o ya dejamos abierto el intercambio sí sí porque es poquito el tiempo es increíble el intercambio hay muchos terapeutas externos también acá del ZAPA así que de todo el país estudiantes docentes que puedan hacer las preguntas al equipo investigador bien no sé si puedo arrancar o vale dale bueno en primer lugar este felicitarlos felicitarlas la verdad que es excelente lo que han mostrado y principalmente porque la mayoría de las investigaciones son cuantitativas ¿verdad? entonces las investigaciones cualitativas me parece que dan voz ¿verdad? y nos permiten comprender algunas situaciones ¿no? yo cuando los escuchaba este en el equipo de intervenciones institucionales muchas de las cosas que ustedes traían me resonaban ¿no? esta diferencia por ejemplo que hay entre el hospital y el segundo nivel y el tercer nivel y las policlínicas ¿no? que ustedes ahí marcan ¿no? y bueno sé que hay como muchas cosas para que ustedes abuelo de pájaro lo han mostrado pero pero hay muchas cosas para analizar y para y para pensar digamos ¿no? nosotros hicimos alguna investigación o evaluación en algún hospital desde el punto de vista cuantitativo para ver la pertenencia de determinados dispositivos ¿no? pero la verdad yo tengo muchas preguntas pero una cuestión es esta diferencia ¿no? que ustedes ven en ese momento ¿no? del trabajo más multidisciplinario de las hay varias cosas ¿no? de las policlínicas parecería ¿no? de estudiar nivel que como que ellos ven como mermados justamente porque es algo como el metido de ellos y por otro lado como que los hospitales ven bueno ahora nos reunimos más ¿no? es decir hay como la necesidad yo creo que hay algo que ustedes traen ahí hay muchas cosas ¿no? pero en los equipos de trabajo la necesidad de trabajo en equipo y la conformación de equipo de trabajo y por otro lado este momento de la pandemia ¿no? también que ustedes lo describen muy claramente de esta situación de 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 ansiedad y de incertidumbre y que de alguna manera prepara a los equipos en ese sentido el ZAPA ha preparado equipos para para esta situación ¿no? y creo que nosotros una de las de nuestras tareas es preparar a los equipos de salud para enfrentar determinadas situaciones como hay poco tiempo no quiero monopolizar y dejar la palabra para nuestros compañeros y compañeras bien ¿alguien más? levanten la mano o la manito Agustina Ojeda levantó la mano sí Agustina hola buenas tardes bueno sí a mí primero me llamó la atención el intenso trabajo con las categorías a partir de bueno de los discursos de las entrevistas que bueno que eso me pareció un trabajo impecable o sea dedicar todo ese tiempo a hacer categorías a partir de de todas las las respuestas y después lo que quería comentar que me llamó la atención justamente prestando atención a las categorías que bueno todas hablaban como de miedo angustia sobrecarga y y como que después me llamó la atención que cuando se les preguntaba como directamente cuántos consideraban que precisaban de repente la ayuda psicológica muy pocos dijeron que sí entonces como que eso quería comentar eso que me llamó la atención como en realidad se habla mucho de bueno de de miedo angustia bueno todo lo que está generando la pandemia pero bueno también como la la imposibilidad de repente de identificar en las personas bueno de que eso de repente amerita que es un sí en una en un apoyo psicológico a la a la situación por la que se está atravesando eso me llamó la atención y Sandro levantó la mano de vuelta una cosa con respecto a lo que plantea Agustina en nuestra experiencia ante el ZAPA y de alguna manera la biografía lo explicita los trabajadores de primera línea de la salud difícilmente consulten en este momento ¿no? a veces lo hay pero por lo general es como difícil lo que dice la biografía es que después sí para ese momento quería aportar eso nada más por eso quizás en relación a esto de entre vamos a decir hay un delay quizás entre percibir ¿no? que necesito ayuda en el momento de mayor crisis o mayor riesgo y en el que efectivamente solicito la ayuda la verdad que por eso las instituciones deberían estar como muy atentas a a poder poner dispositivos específicamente en los lugares de trabajo entonces que hacer bueno y instalar reuniones para hablar sobre esto no creo que necesite como mucha mucho recurso económico es simplemente una cuestión de gestión probablemente perdón Fanny no te entendí totalmente lo que el planteo tuyo ¿cómo sería? o sea ¿qué propones tú frente a esto que no consultan que van a consultar después como ese delay que tú propones no entendí la propuesta que planteabas claro porque a lo que dice Agustina y lo que agregó Lizando en relación de que a nosotros también nos llamó la atención de a pesar de contar con servicios de salud mental o en el servicio o accesibles ¿no? servicios accesibles en salud mental con el tema de las prestaciones en salud mental tendría que ser como más accesible hay como un delay entre lo que percibo ¿no? de mi malestar o de mi ¿no? y mi capacidad de ir a ayuda entonces es ahí en ese tiempo en el que uno debería tener disponible en sus servicios de salud espacios de escucha permanentes o sea habituales una vez a la semana una vez a 15 días y no se requiere de mucho esfuerzo ni económico ni grandes inversiones simplemente de acondicionar las agendas y de gestionar los servicios en relación a esto de poder tener un espacio como reclaman algunos compañeros bueno escuchar al otro y poder bueno ¿qué le pasa al otro? porque hay como hay a veces perciben también ¿no? de que de repente Pulano se certifica más de una vez hay problemas de relacionamiento entre compañeros pero al desaparecer los espacios de encuentro de intercambio sobre todo en el primer nivel de atención de bueno de hacer otra cosa que no sea trabajar y encontrarnos en el juego o en escucharnos o aplicar otra desde una dinámica de mutuo conocimiento porque de repente estamos todos conviviendo en un lugar porque no sabemos ni qué hace la compañera ni si tiene hijos ni si no tiene hijos y si hace alguna actividad extra que le gusta ¿no? y eso es necesario y es vital y ahí estamos haciendo promoción de salud evitando llegar a situaciones de crisis ¿no? bueno clarísimo Annie lo que planteás algo parecido también a lo que nosotros a veces pensamos por un lado la consulta individual nosotros pensamos que iba a ser mayor en el ZAPA desde que comenzó esto estuvimos viendo que en realidad no hubo mucha modificación con respecto al tiempo anterior pero ahora también viendo las demandas institucionales ¿no? yo creo que algo debe pasar adentro de las instituciones no me refiero solo a ACE también a los centros privados ¿no? de salud que se empieza a percibir como esto que ya marcaban ustedes del desgaste a los dos meses ya vamos un año y pico que el desgaste se está volviendo de alguna manera ya endémico dentro de los grupos de trabajo que hace llegar a cierta paralización ¿no? ¿verdad? frente a las iniciativas frente a bueno hasta el sufrimiento ¿no? digo de cómo aborda el sufrimiento este trabajador de la salud el sufrimiento del personal frente a a su situación y el sufrimiento de contener a los pacientes ¿no? ¿verdad? entonces me da la impresión que posiblemente las instituciones están comenzando a percibir eso y empiezan a solicitar ayuda pero que eso no necesariamente coincida con la demanda propia del propio equipo de trabajo y ahí también creo que capaz hay un delay como vos decís ¿no? no sé mirá que lo planteo es un pensar en voz alta pero también me gustaría escucharte a ti como lo ves sí yo creo que hay como una paralización ¿sí? en esto de quizás sea como una defensa no sé pero una defensa que no bueno no es muy operativa ¿no? pero sí a estos niveles de sufrimiento y una naturalización también escuchado también en los medios estamos naturalizando las muertes ¿no? tremendo y bueno estamos lidiando con la muerte cara a cara día a día el primer nivel de repente eso no se siente porque no hay un CTI pero tenemos más cercana la presencia de gente enferma internado fallecido familiares amigos conocidos compañeros de trabajo conocidos entonces pero sin embargo hay como un acostumbramiento ¿no? sí claro disculpa disculpa Marilén tenemos muy poquito tiempo tenemos disculpa Fanny estaba mirando a Marilén que estaba mirando ¿cómo estás Marilén? después quiero yo intervenir un momentito Adriana Adriana Tortorilla Adriana también bien puedo hablar bienvenida me coincidía en esto del multiempleo lamentablemente me alegro de haber podido participar bueno lo felicito la verdad que sí lo felicito realmente es un tema absolutamente que nos tiene a todos cuestionados de una actualidad ¿no? yo pensaba justamente si hoy se hiciera que estaría excelente poder ver en un año si ya teníamos ese grado de desgaste todas estas categorizaciones que fueron haciendo tan bien bueno creo que nos sorprenderíamos de ver la intensidad ¿no? como al día de hoy bueno en mi caso tengo el doble rol soy como psicoterapeuta externa pero también en el primer nivel justo está el practicante que me acompaña también participando hoy este y pensaba un poco en la línea que dijo Lisandro que sí efectivamente hay muchas diferencias según los niveles que creo que ustedes pudieron algunas de ellas dar cuenta en esta investigación ¿no? por ejemplo en relación al uso en la virtualidad como era vivenciado para el segundo nivel y como para el primero las reuniones ¿no? en un caso como que aumentaban el otro como déficit y me llamó mucho poderosamente la atención algo que se repitió que tiene que ver con la falta de disponibilidad afectiva se repitió en distintos momentos en lo familiar pero yo pensaba también se vivencia en lo laboral ¿no? ahí donde hay en plena crisis una gran dificultad en lo que hace a la disponibilidad y me pareció muy interesante porque tengo también una función como supervisora de la línea vida y en todo lo que son las conductas suicidas ¿no? siempre utilizamos este concepto de bueno la importancia de estar disponible para el otro y estamos viendo al menos ustedes lo dejaron como muy claramente en parte de esta investigación que es uno de los temas ¿no? la gran soledad y la gran dificultad a su vez para poder estar disponible con lo cual casi diría hay como varios paralelismos respecto de hasta lo que trajo Lisandro ¿no? de que en el momento de la crisis es difícil generar ¿sí? dar lado de aquel que la padece la demanda pero efectivamente pasa que en el momento en el auge tampoco hay un número que se acrecienta de suicidios hay más intentos pero después se sabe que viene que los efectos son ¿no? muy intensos con lo cual tenemos que estar advertidos y hay que ir buscando maneras los felicito porque creo que es una forma de ponerlo sobre sobre el tapete y ver en ese desafío cada equipo ¿no? y en cada nivel como podemos ir haciendo para generar conciencia y buscar espacios de trabajo con esto bueno gracias no gracias a ti Marilén por los aportes Adriana Tortorella y Rosa y ya haces el cierre ahí Rosa Adriana brevemente bueno felicitaciones también a Fanny a Emiliano y a todo el equipo y también un poco retomando lo que decían y lo que traía también Marilén que a mí me hace pensar mucho lo que es las conductas de riesgo de adolescentes que en realidad no me llama tanto la atención que justamente suele pasar que en contextos con estas características de crisis en este contexto de pandemia y emergencia sanitaria los funcionarios de la salud no tengan o no estén en esto de la disponibilidad afectiva no pueden como percibir realmente lo que se está viviendo y lo que está pasando no por un tema obviamente intelectual sino que tiene que ver con las emociones con todo lo que tiene que ver con la afectividad usted está ahí a lo de un delay yo creo que sí y por eso en ese sentido también pensaba también incluso en casos muchas veces que vemos de intentos que muchas veces no hay percepción de lo que está pasando y es un otro que afuera que lo puede ver en este caso como traía Julia bueno las demandas muchas veces surgen quizá de las direcciones o de otros lugares que pueden quizá tomar un poco de distancia y pueden visualizar más allá de que no se solicite la atención de que es necesaria y me parece que los psicólogos clínicos y bueno tenemos un rol fundamental en este sentido bueno muchas gracias por sus aportes bueno lo mío es brevísimo este es en realidad parte nosotros respondiendo Marilén Adriana y la misma Fanny yo me preguntaba o sea justamente qué diferencia pueden estar viendo en el momento o sea esto es en realidad la percepción porque no hay una investigación detrás pero si lo que pueden estar viendo en relación a la situación actual frente a la pasada que en realidad han peorado pero además me preguntaba si en realidad parte de la cuestión esto lo he leído parte de la de la cuestión de que el personal de salud no puede percibir entre otras cosas es porque están tomados por las urgencias o sea que están tomados por el trabajo y no pueden darse el lujo entre comillas de mirar hacia adentro porque si miran hacia adentro como que pueden hacer hacer agua o sea tienen que estar como con todos los mecanismos de defensa como 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 al firme para no claudicar en un momento que tienen que estar con la disponibilidad total para 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 el otro no para ellos mismos no sé eso lo he leído pero no sé cómo cómo lo ven ustedes Fanny y Emiliano Sí hay un poco de eso pero allí donde no hay capacidad de pensar hay acción hay actuación entonces eso implica es un malestar que se manifiesta en la acción de repente es hacia el paciente lo maltrato hacia el compañero lo maltrato hacia mi incapacidad de autocuidado y maltrato hacia mi mismo en ese sentido también ¿no? Entonces las instituciones tienen que dar respuesta a esto no se puede hacer cargo el trabajador de esto está bien la responsabilidad perdón está bien la responsabilidad de sí mismo del autocuidado pero tiene que haber estrategias de cuidado para el personal de salud desde la institución claro yo bueno no quiero dejar de felicitarlo realmente riquísimo nos deja a todos reflexionando y en el chat nos piden a los docentes y bueno traslado la inquietud al equipo que más experiencia tienen o sea si les podemos acercar mi biografía acerca actualizada de burnout etcétera y bueno tomamos la inquietud y bueno con mucho gusto estamos poniendo a disposición el ZAPA por si también quieren hacer alguna investigación y bueno y nos va a seguir encantando seguir intercambiando con ustedes y aprendimos muchísimos muchísimas gracias a los dos muchas gracias Emiliano entonces que está ahí que se encargue de hacer el tema de la biografía está en la presentación lo puse pero creo que respondí a Emiliano sin darme cuenta solamente y bueno estamos a las órdenes para nuevos intercambios y ojalá pudiéramos hacer otra investigación pero necesitamos más recursos también muchas gracias muchas gracias Emiliano nunca me voy a cansar de agradecer haberte tenido a ti como practicante nosotros a poco nosotros a poco no lo vamos a dejar ir del ZAPA nada nada aunque porque en realidad este trabajo lo hicimos él y yo con la ayuda de dos colaboradores también muy solidarias pero cuerpo la mente la puso Emiliano también gracias muchas gracias muchas gracias Julia querés decir algo más agradecerles por supuesto y mandarles un gran abrazo a la distancia por la solidaridad de compartir toda esta información sabemos del desgaste de hacer una investigación y más en las circunstancias en que les tocó inicialmente hacerla y bueno creo que el ZAPA en tanto servicio universitario también es un gusto recibirlo porque de eso se trata la academia la investigación la docencia bueno más allá de la asistencia que hacemos de esto se trata la universidad entonces el agradecerles y bueno y veamos a ver la forma que podemos seguir investigando creo que no hay que bajar los brazos creo que de alguna manera hay que capitalizar eso que hicieron y bueno y el ZAPA está abierto está abierto para todo lo que quieran venir a hacer muchas gracias gracias muchas gracias pasen bien saludos gracias 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 Emiliano gracias